Nicolás Carrillo está con nosotros, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día. Gracias por invitarme. A la tarde. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien. Bueno, charlamos un poquito del trabajo que están haciendo las cooperativas por acá, cómo está funcionando la CETEP, bueno, y todo lo que hay alrededor, ¿no? Acá estábamos viendo un folletito interesante sobre las unidades productivas de la economía popular. Si le quieres darle trabajo a la gente. Sí, estamos en ese trabajo y recientemente empezamos con la difusión de nuestras unidades productivas, de las cooperativas que hemos conformado estos años, tratando de transformar planes sociales y ayuda social en trabajo, que creo que es la única salida posible para salir de estas crisis recurrentes que tenemos, que también es una responsabilidad de los estados municipales y, bueno, este folleto de difusión nos sirve para intercambiar ideas, conceptos y propuestas con otros sectores de la sociedad civil de Tandil. Ayer estuvimos con la Cámara Empresaria, bueno, un poco dialogando, haciendo intercambio, porque la crisis económica y productiva es muy profunda, entonces tenemos que tratar de generar un diálogo entre todos los sectores para ofrecer alternativas ante este deterioro creciente que se ve transversal en la economía, pero que afecta naturalmente más a las familias vulnerables. Estoy viendo algunos de los emprendimientos, ayudame, Rodolfo. Sí, señor. Reparación de muebles, carpintería y herrería en general. También panificados y roticería, también carnicería y el patio, un bufé en la zona de 14 de Julio. Para eventos, producción y comercialización hortícola, huerta orgánica, la cooperativa textil, bueno, es parte de lo que están haciendo. El Laurel, que es la cooperativa también, que estamos limpiando arroyos. Ah, Laurel, acá está. No lo tenía. ¿Cómo viene eso? Jardinería y parquización. A ver, ustedes además de hacer puntualmente ese trabajo, se aparecen trabajos de jardinería, parquización, limpieza, desmalezado. ¿Se hace como parte del trabajo de la cooperativa? Sí, sí, obviamente. La idea es que las cooperativas naturalmente trabajen tiempo completo, que cada vez convoquen a más gente, que se pueda generar más trabajo. Naturalmente estamos en un momento muy complejo, pero haciendo mucho esfuerzo. No es fácil generar trabajo y no es fácil en este marco económico tampoco, pero bueno, ponemos todas nuestras energías para que eso suceda y seguir ampliando siempre los proyectos. A veces como organización decimos, bueno, hasta acá llegamos este año, y no sigamos abriendo el juego, haciendo más cosas porque la administración de una cooperativa es compleja, la conducción de los grupos tampoco, pero bueno, siempre estamos con ideas, con propuestas que van surgiendo y que está bueno porque nos permite incorporar nuevos oficios, nuevas producciones y nuevas ideas. ¿Cuánta gente aproximadamente está nucleando en este momento desde la cooperativa? Bueno, en los diversos proyectos que tenemos, que son variadas, desde gastronomía hasta parquización, hasta construcción, hasta eventos culturales y familiares, como es la propuesta del sonido para cumpleaños de 15 y demás, casi dos centenares, casi 200 personas están nucleados en todas estas unidades productivas y es bueno saberlo que además hoy hay herramientas como el monotributo social que permite a quienes trabajan tener aportes jubilatorios, los monotributos tributar a la FIP y también tener obras sociales, que es otra forma de registrar a este sector del trabajo. El monotributo social vino a saldar una deuda importante con la gente que quería trabajar y que no tenía recursos y que quería autogestionarse. ¿Cuánto se paga hoy el tributo social? Hoy es 350 pesos aproximadamente, hay una parte que está subsidiada y permite tener estos tres derechos, digamos, el derecho tributario, el derecho jubilatorio y el derecho a la salva. Correcto, eso es muy importante. Exactamente, también es muy importante el número de personas, cerca de 200 personas. ¿Se puede, bueno, hacer alguna especie de evaluación de qué ingresos percibe cada integrante de la cooperativa o cómo es la distribución precisamente para marcar un poco, digamos, de qué estamos hablando, de lo que significa ese esfuerzo que realizan por el trabajo? Sí, generalmente por media jornada laboral el promedio de ingresos, bueno, es variado según los trabajos de cada persona, pero es entre 8.000 y 15.000 pesos, digamos, por tener... Media jornada. Por media jornada de trabajo aproximadamente. Después, naturalmente, algunos trabajan más horas, otros por... Generalmente son mujeres que asumen solas la responsabilidad parental, es decir, que cuidan solas a sus hijos ante la ausencia de los padres que se borraron, que no pagan la cuota alimentaria, entonces tienen menores posibilidades de dedicar horas a su trabajo por el cuidado de sus hijos. Es ese más o menos el margen donde nos estamos moviendo, que obviamente en este contexto es un ingreso bajo, pero bueno, colabore mucho con las familias. Y el cooperativismo, bien entendido, bueno, creo yo que es un sistema muy importante y más todavía en estos momentos así tan complicados como los que se viven, ¿no? Sí, nosotros es un granito de arena que estamos aportando en Tandil, digamos. Entendemos que Tandil hoy tiene 6.000 desocupados, según el último índice del municipio y 8.000 subocupados, o sea, las personas que trabajan menos de 35 horas semanales y no tienen los ingresos suficientes, digamos, ¿no? Es lo que podemos hacer desde nuestra organización, creemos que es una experiencia que hay que ampliar, ayer nos interesó mucho hablar con la Cámara Empresaria para intercambiar ideas y nos parece que es una propuesta que los municipios que Tandil tienen que empezar a tomar, que es qué vamos a hacer con toda esta población que hoy está excluida el trabajo asalariado formal, qué propuestas empezamos a volcar, a discutir para... porque hay un dato, me parece a mí, que es el más relevante de todos estos tiempos, de los que dijo el INDEC, de los que dijo la Cámara Empresaria, que también son muy buenos con el deterioro económico en general, que es que la consecuencia de este modelo es que ha crecido la desigualdad en Argentina, ¿no? Eso me parece un dato que hay que poner mucho de relieve, lamentablemente, porque la desigualdad es el origen de la violencia, de la discriminación, de un montón de problemas sociales que se van sedimentando en la ciudad y en las localidades, y me parece que es negativo porque la desigualdad es sinónimo de injusticia, es decir, que si creció la desigualdad fue creciendo la injusticia en estos tiempos y no hay otra forma de revertirla que con el trabajo, pero bueno, nosotros tenemos esta propuesta, seguramente hay otros sectores que tengan otras, pero queremos discutirla porque lo que no puede hacer la clase política es mirar para otro lado, decir, bueno, acá no pasa nada, acá no es problema nuestro, este tema no nos corresponde, me parece que es un tema de los municipios, de las provincias, de la nación, obviamente. Bien, acá estaba viendo, y esto ya ustedes lo habían comunicado, que desde las huertas se está proveyendo al municipio de verduras y hortalizas. Así es, en el marco del Consejo Económico Social hicimos la propuesta en dos sentidos, primero porque el municipio está distribuyendo alimentos frescos a muchas familias en Tandil, que bueno, es lamentable, pero en la ciudad empezó a aparecer el hambre, digamos, y el déficit nutricional, digamos, entonces poder proveer de verdura fresca, orgánica, es muy bueno a los chicos que están bajo peso, con obesidad infantil. Y por otro está bien, y el municipio centralmente tiene que promover lo que se llama en todo el mundo, en este momento, la economía de cercanía, digamos, tratar de generar un desarrollo endógeno local, poder comprarlo a los vecinos, a los productores locales, teníamos entendido, bueno, o ellos también lo han manifestado, que se estaba comprando en Mar del Plata la verdura, lo cual era un gran gasto en transporte, un gasto ambiental también. Y bueno, es bueno porque por un lado generó un trabajo y un oficio que se había perdido, que era la agricultura urbana, a quienes estaban desocupados centralmente, y por otro se provee a estas familias de un alimento fresco y saludable, y también es muy bueno porque se generó una gran motivación en las cinco huertas que tenemos, y no solo se le provee al municipio, sino también que se están armando ferias, la otra vez se hizo una venta de un bolsón de verduras y la verdad que tuvo un éxito notable, digamos, porque nos desbordaron de pedidos, también el otro día cuando vino el camión de la Economía Popular se instaló un puesto allí y tuvo una recepción muy buena y tiene mucha valoración de los consumidores, saber que le estás comprando a un vecino que no usa insecticidas y demás. Correcto, me llamó la atención el dato, son cinco huertas orgánicas que tienen ustedes aquí en Tandil y la zona, ¿no? Sí, nosotros del Movimiento Evita, la verdad que vale decir también, y es bueno que también hay otras experiencias con las que estamos articulando, como la Feria Verde, que son otros productores que también trabajan, y hay otros emprendimientos muy buenos que están funcionando en Tandil, que corresponden a otros sectores, individuos u organizaciones. ¿Cuánta gente está alrededor de las cooperativas con las cuales ustedes trabajan, o que empezaron a organizar? Nosotros trabajamos hoy con un universo, lo más grande de ayuda social que tenemos, es lamentable, pero hay que decirlo, digamos, ¿no? Este mes entregamos mil bolsones de alimentos, digamos, en la ciudad, ¿no? El municipio dijo el otro día que, digamos, abordaba o ayudaba a ocho mil familias, así que no deberíamos preocuparnos mucho por el número de mil, pero bueno, es una realidad que cada vez crece más la demanda de comida, y no solo de lo que llamamos trabajadores de la economía popular, que son quienes inventan un trabajo o viven de changa, sino también que tenemos mucha demanda de trabajadores asalariados, que tienen recibo de sueldo, obra social, aportes jubilatorios, porque hoy lamentablemente no es una garantía tener trabajo en blanco para llegar a fin de mes, digamos, ¿no? Entonces, ese es todo nuestro universo de trabajo, esas mil familias, pero lo que hoy hemos podido transformar en un trabajo son este universo de 200 personas que he mencionado hoy al principio. A eso quería referirme, porque son 200 personas que autogeneran, por lo menos en gran parte, su sustento. Exactamente. No es, digamos, no es que dependen de los planes, como se dice habitualmente, eso siempre lo queremos destacar. No, nuestro esfuerzo central está generado en esto, en que se genere ese trabajo, digamos, ese trabajo que es productivo, de servicios. Vuelvo, repito, en un momento donde la economía no ayuda demasiado y en un momento donde el Estado tampoco está preparado para generar trabajo, te puedo poner el ejemplo de las huertas. Empezamos un proceso productivo, motivación en la gente, recuperar un oficio que estaba perdido en la ciudad, recuperar más producción orgánica que es bueno y es saludable, pero no tenemos una ayuda del Estado. Es decir, bueno, se viene el frío, ya que hicieron las primeras heladas, precisamos invernaderos, nylon, para que esa producción se sustente en el tiempo y no tenemos donde ir a golpear para que esto se estabilice, crezca. Entonces estamos también tratando de surfear todas esas eventualidades. Justamente esa iba a ser la pregunta. De alguna manera, ¿qué acompañamiento tienen del Estado? ¿Cómo se financia toda esta estructura? Centralmente se sustenta en base al esfuerzo, digamos, ¿no? Al esfuerzo en varios sentidos. Al esfuerzo de nuclear gente que fue por diferentes motivos perdiendo la cultura del trabajo y lo que dice el Papa Francisco, que es más importante, que es la cultura del encuentro, encontrarse entre los vecinos, tratar de tirar todos para el mismo lado. La ayuda del Estado es nula. Yo creo que la única ayuda social que hay del Estado es a través de los planes sociales, de la ayuda social directa, en el sentido, bueno, que la gente tenga un ingreso mínimo personalmente para que la sangre no llegue al río, digamos, que la gente tenga un manguito en el bolsillo para poder comprar o consumir algo, pero no va más allá de eso. No va con una perspectiva de, bueno, organicemos para el trabajo, organicemos para la producción, organicemos para que este sujeto social salga de la órbita del asistido a la órbita del trabajador con derechos. ¿Desde lo local tampoco? Te puedo decir que tenés que ver el presupuesto. No hay ningún programa de trabajo, ni en la Nación, ni en la provincia, ni en Tandil. Obviamente ha habido avances producto de las discusiones en los ámbitos como el Consejo Económico Social en la que muchas de estas cooperativas le proveen al gobierno y eso, claro, es un gran piso para nosotros porque nos permite empezar a mover la rueda de esa producción en lo textil, en las verduras, en el mobiliario escolar, pero para mi gusto, obviamente, naturalmente gobierna el radicalismo, tiene otra lectura, otras concepciones. Creo que se podría avanzar mucho más en este momento para generar trabajo y que ese trabajo se estabilice en el tiempo. ¿Desde provincia y Nación no hay relación, digamos, comercial como con el municipio? No, yo creo que, digamos, esto lo hemos hablado, me parece, en la entrevista anterior, uno suponía o se supone que un gobierno con las características de Macri construye un sentido común en el que están desacuerdo con los planes y va a pelear por el empleo, en el que no quiere gente mantenida, sino gente que trabaje, pero el dato objetivo, y lo digo con conocimiento de causa porque soy una organización social que trabaja con el sector social vulnerado, es que lo único que ha aumentado son los planes sociales en este momento, digamos, hay muchos más que antes, porque también el deterioro es mayor y se necesita contener a la gente, pero no hay problemas de trabajo, claramente. Está Nicolás Carrillo con nosotros, dirigente de la CETEP, hombre del movimiento Edita, hablaremos un poco de política también en el próximo bloque. Cómo no. Antes de ir a la pausa vamos a reiterar este pedido. Estamos compartiendo el espacio del desayuno con Nicolás Carrillo, por aquí nos mandan algún mensajito, buenos días, hermoso, dejaron los empleados de la cooperativa El Paraje del Molino, nos dice Marcela por aquí. Muy bien. Bueno, ahí estuvimos, perdón, que interrumpa. No, no, dale, dale. Ahí cerca de la escuela estuvimos limpiando mucho y además instalamos unos bancos de fundición muy lindos, lo que antes era un baldío, ahora se fue transformando en una plaza para los chicos, así que estamos muy contentos. Bien, otro mensaje. Nos preguntan dónde se puede comprar verduras orgánicas a la cooperativa. En el barrio La Unión, Basílico y Cerrillada. Basílico y Cerrillada, barrio La Unión. En Villalaza, Hualcalde y Perrone, que es atrás de la iglesia. En Vela, en Avellaneda 840, que es atrás de una iglesia evangélica. Y en Gardei, en la calle 9 y 6. Si no, cuando viene el camión de la economía popular, es otro punto de venta y cada mes estamos entregando, haciendo venta por los medios y por el Facebook de un bolsón también de verduras. Correcto. Sí, que eso es muy interesante. Hay que estar atentos. Pero si no, acá tenés en Basílico y Cerrillada o en Hualcalde y Pierrone. Había otro mensaje. Yo le quería preguntar por el tema político. No sé si queda algo más, si no nos metemos en lo político. Sí, vamos a lo político. ¿Cuál es, digamos, la perspectiva del movimiento Evita en Tandil? Estamos hablando del peronismo, pero un peronismo que, salvo la figura de Rogelio Iparraguirre, no hay otra... Bueno, se habla de la Sub-45 con Facundo Llano. Él el otro día acá nos dijo, está la propuesta, pero yo todavía no acepté. ¿Qué pasa con el movimiento Evita? ¿Qué pasa? No, primero esto, digamos, situación objetiva local, que hay un deterioro transversal, digamos. He visitado parque industrial, empresas, comercio, sindicatos. La verdad que todo el mundo la está pasando muy mal y hay que empezar a ofrecer una alternativa. Naturalmente, el gobierno de Lung hizo muchas cosas bien, si no, no tendría estos índices de aceptabilidad en la gente. Pero me parece que hay que empezar a corregir y a plantear cuestiones superadoras. Pongo un par de ejemplos y voy a la respuesta. Es un municipio que invierte 40 millones en parques y paseos, pero la periferia todavía se ve muy fea, digamos. Está muy bien que lo haga, pero lo debería hacer con un criterio más de ecuanimidad que todavía no lo tiene. Y 140 funcionarios del municipio se llevan más de un centenar de casi 150 millones de pesos en presupuesto y eso no se ve traducido en gestión. Te decía en el parque industrial, la mitad de las empresas hoy no tienen la titularidad del dominio de la tierra para pedir créditos. Estuve el otro día con el intendente de Rauch, que es del mismo partido político que Lungui, hizo tres espacios nidos en los barrios que están muy buenos. Acá no se pudo terminar el de la moveriza. Creo que tiene una lentitud que se empieza a evidenciar. Y en particular desde el movimiento Evita proponemos que la oposición, que históricamente estuvo muy debilitada en la ciudad, tiene que construir un margen de consenso importante para poder competirle al radicalismo en la ciudad porque se precisa una alternativa, centralmente porque la gente la está pasando mal y tenemos una responsabilidad en ese sentido. También como opositores, por eso hacemos todo este trabajo, más allá de que no somos del color político del gobierno. Como dijiste vos, Rogelio viene muy posicionado y trabajando en eso, pero me parece que el PJ de la ciudad tiene que convocar a todos los actores. Y Facundo Llano es otro actor que viene trabajando mucho y muy bien en el consejo, nosotros desde nuestro lado. Me parece que se tiene que ir dando ese debate y esos acuerdos hasta el 22 de junio, que es el cierre de las listas y donde va a dar más claridad de cuál va a ser el instrumento electoral, pero me parece que las PASO, que es una herramienta muy buena para que democráticamente la ciudadanía elija a los mejores y a las mejores, y donde se pueda dirimir el peronismo, cuáles son las propuestas que más aceptación tienen en la ciudad, y también para que todos podamos participar, acompañar, proponer cosas en el marco de la campaña. Y que asegura que después de las PASO, bueno, vayan unidos y que no se genere, y como ha pasado en otras oportunidades, que haya dirigentes o sectores que jueguen en contra y en definitiva terminan minando la expectativa de un buen candidato. Esa es una buena pregunta porque es necesario aclararlo, digamos, ¿no? Me parece que más allá de la voluntad de los dirigentes, de lo que quieran hacer después de las PASO, si van a ser leales a la opinión de la mayoría que vota, me parece que la mayoría de la ciudadanía tiene una conciencia después de haber pasado la instancia de las PASO, a quién tiene que elegir, no creo que un dirigente que traiciona esa voluntad mayoritaria pueda dirigir el voto de las personas, digamos. Me parece que el gobierno de Macri lo han demostrado en las encuestas, en Tandil viene en picada, viene cayendo mucho en su imagen pública, digamos, y que la gente está esperando una alternativa y que si terminadas a PASO ese proceso la ciudadanía va a saber a quién elegir, digo, respondí a tu pregunta, si el dirigente que pierde la encuesta después quiere no acompañar, comete ese error estratégico, creo que va a ser castigado también por la gente porque va a elegir a quien finalmente fue promulgado en las PASO. No sé si me expliqué con eso. Sí, 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 no, me quedé pensando en, digamos, ¿quién decía el mismo Perón que eran incorregibles? Borges dijo eso. Ah, Borges, es verdad, no, Perón no. No, pensaba en esto, ¿no? Cómo pese a derrota tras derrota el peronismo en Tandil no logra organizarse, no logra presentar un proyecto en común, no logra hacer pie, y siempre son individualidades, perdón, no individualidades, pero digamos, grupos, subgrupos dentro de lo que se dice la matriz peronista. Exactamente, tengo una teoría al respecto que te la comparto. A ver. Hay una cuestión biológica y de fatalismo histórico que es que hoy los candidatos en esta elección del peronismo se va a notar un punto de inflexión que tiene que ver con lo generacional, digamos, estamos hablando de Rogelio, de Facundo Llano, de dirigente del movimiento Evita, de Mirta Piqueras, de gente de Andrea Almenta, digamos, toda gente nueva, joven, porque no es que los dirigentes mayores ya fueron, no hay que tirarlos por la ventana, pero cumplieron un ciclo y hay que empezar a promover a nueva gente porque es natural que eso pase, digamos, ¿no? Y me parece que tenemos una responsabilidad en ese sentido y creo que en esta elección se va a ver ese punto de inflexión y ese proceso y creo que el peronismo va a empezar a transitar otro camino y tengo una buena valoración de estos dirigentes a comparación de los anteriores que fueron a elecciones pero después se retiraron, digo, eran los típicos dirigentes que aparecían cada dos años y después no lo veíamos más durante esa transición. Así que me parece que va a ser una buena elección. Como la pasada dio un dato que me hizo un poquito de ruido, 140 funcionarios políticos que le cuentan al municipio 150 millones de pesos por año, digamos, 100 mil pesos promedio por año es el sueldo, 100 mil pesos promedio mensual, que es lo que le cuesta al municipio para los funcionarios. Sí, es un poco menos, se ve claramente en el presupuesto. Digo, me parece que el municipio tiene una de cal y una de arena, podría decir, en este aspecto y en los aspectos productivos, en los aspectos sociales. El otro día hubo una crítica al intendente por una cuestión del auto, ¿no? Del auto que todos lo hemos visto y yo la verdad que valoraba mucho al intendente que se muevan autos personales y no estatales, ¿no? Valoro positivamente eso y la verdad que en esos aspectos el municipio y el intendente es muy prolijo y muy austero y hay que felicitarlo. Pero digo, como digo eso, también digo esto, hay muchos funcionarios, yo no estoy en contra del Estado, creo que el Estado debe tener funcionarios y estructura y equipos, pero después hay que ver los resultados. Si tenés tanta inversión y tanto funcionario, dije, la mitad del parque industrial no tiene escritura, la gente está pasando hambre, las empresas están sufriendo, los parques y paseos son lindos en una parte y no en otra. Digo, me parece que si la gestión estaría bien hecha, valdría la pena, pero cuando empieza a haber déficit es cuando se empieza a poner en crisis todo este volumen de gasto estatal. Nicolás, gracias por acompañarnos en el desayuno. A ustedes. Muchas gracias. Nicolás Carrillo, dirigente de la CETEP, dirigente del Movimiento Evita, charlando un poco del trabajo que realizan con las distintas cooperativas y también, bueno, obviamente una mirada electoral. Saludos.